Y Big Bang iba a debutar con otro nombre. Estas eran sus opciones. Cuando hablamos de agrupaciones masculinas del K-Pop que hicieron historia en la industria del entretenimiento de Corea del Sur e Internacional, en lista hay un puesto más que merecido para Big Bang. Desde el 2006, G-Dragon, Top, Taehyung, Dyson y Seongri crearon un imperio musical que rebasó fronteras, conquistando varios territorios del mundo y Big Bang se escuchó en todos lados. ¿Pero sabías que los idols tenían otro nombre antes? Antes de su debut oficial, la compañía planeó un estreno fabuloso y lanzó por la ventana una nueva opción musical. El nombre de la agrupación siempre será uno de los elementos más importantes y cuando se trata de K-Pop lo es más, pues debe ser sencillo pero a la vez impactante, que se quede en la mente y el corazón del público. Los cantantes propusieron Apex como un posible nombre. Otros optaron por Diamond, tal vez por el brillo de sus habilidades. En la lista también destacó Stump. Al final llegaron al acuerdo que Big Bang sería la mejor opción para su carrera musical. ¿Qué significa Big Bang en español? Sería gran explosión. Cada uno de los idols de YG ya tenían experiencia en la industria previa a su debut, así que con su música querían llegar a todas las generaciones, no solo a los jóvenes. Sin duda alguna, Big Bang fue una excelente carta de presentación para los cantantes y raperos, pero reflejó la impactante combinación de sus personalidades, temperamentos y estilo musical de la boy band.